Señor Jesús, yo quiero estar en la gloria para adorarte y tú en el tiempo de la eternidad yo te adoraré, querido Jesús Por mientras me llega el día de partir a la gloria para adorarte Señor, aquí practicaré mi adoración Señor Jesús, yo quiero estar en la gloria para adorarte y tú en el tiempo de la eternidad yo te adoraré, querido Jesús Señor Jesús por mientras me llega el día de partir a la gloria para adorarte Señor, aquí practicaré mi adoración y tú en la gloria para adorarte